La escuela primaria Escuela primaria para el sexto grado andaría En la época mía se terminaba en sexto porque había primero, primero superior y después segundo ahora se termina en séptimo, pues son la misma cantidad de años Y el maestro le estaba hablando a sus alumnos de la riqueza de la lengua castellana Dicen, no sería más raro que alguno de mis alumnos tenga un abuelo gringo que ni siquiera le pronuncie bien el nombre al nieto No se burlen del abuelo porque una de las lenguas más difíciles de aprender es la lengua castellana por la cantidad de sinónimos que tiene Nosotros podemos hablar de pronto, aprender el idioma del abuelo que es yugoslavo o húngaro o italiano pero a ellos les cuesta hablar el nuestro Entonces hay que ser respetuosos y además estar contentos de tener una lengua como la nuestra Yo con un término, por ejemplo que les quiero poner de ejemplo ahora Les supongo que me lo brinda mi lengua, la lengua que yo tengo para entenderme con ustedes y que ustedes me entiendan a mí Yo puedo armar un abanico de frases que no tengan nada que ver la una con la otra Y me lo permite esa palabra en la lengua castellana Yo supongo que esta tarde voy a corregir los deberes Supongo que esta tarde después de corregir los deberes voy a salir a dar unas vueltas en bicicleta Supongo que mañana si hay buen tiempo le vamos a jugar el partido que nos deben los del quinto de la tarde ¿Vieron? Un punto de reunión para armar la frase que es el supongo pero ninguna de las cosas tenía nada que ver entre sí Por un lado corrijo deberes, por otro lado ando en bicicleta ¿Me entendieron lo que les quiero decir? Sí, sí ¿Se animan cada uno a armar una frase aplicando correctamente el supongo? ¡Sí! ¡Sí! Bueno Empezamos por Delia Delia era la coqueta del grado Todos hemos tenido una compañera coqueta en algún grado de la primaria Hagan memoria a los varones que siempre había uno Esta era la Delia Se para y lo primero se arregla el pelito Mi mamá me compró un vestido de fiestas nuevo Supongo Porque El que me compró el año pasado ya me quedaba corto Mi mamá me dice Está bien Sentarte A ver Vos este Emeterio Padre Emeterio Emeterio El otro día Mi papá agarró Una bolsa Una bolsa de cosechar algodón Le esquinó en el fondo Y se la puso en la cabeza como caperucita roja Y salió pa'l campo Supongo que se la puso así Porque estaba yo inando Y el maestro Le dice Más que analizar La construcción de la frase Quiero analizar la frase en sí Emeterio Puso como ejemplo Cosa que no todos los chicos hacen Con orgullo a su propio padre Eso está muy lindo Después Emeterio Reconoció sin pudores Que su padre Es un jornalero del campo Es un cosechero de algodón Y también reconoció sin pudores Emeterio Por su condición social De que el piloto de los pobres En el campo Suele ser una bolsa esquinada en la cabeza Así que te felicito Emeterio Te puedes sentar Emeterio nunca soñó Que había dicho cosas tan importantes Pero como lo felicitaron Nos miró a todos como diciendo Dice A ver vos Matías Matías se para de eso Viste eso que se mueven pa' hablar Mi mamá Agarró el bolso del pan Y el monedero Supongo que iba a comprar pan El maestro le dice Sentate No te vayas a hornear Sentate En el fondo del grau El Fabián Que es el vago que hay en todos los grados Estaba en cualquier cosa Menos en la clase Andaba con esas Banditas de goma De la De la farmacia Estirando el escarbaliente Partido En las canillas Las compañeras De la juventud El maestro lo pescó En plena tarea Hizo como que no lo vio Y lo llama para la Bueno este Fabián tu turno ¿Eh? Tu turno ¿Del qué? ¿Cómo del qué? No me quiero imaginar Fabián De que no estabas atento a la clase Y se iba a venir el mundo abajo Pero siempre están los Los amigos piolas Y te lo El supongo El supongo El me supongo El me supongo El me supongo Fabián era vivo Del año cero Ligerísimo Agarró al vuelo De la casa ¿Usted dice del supongo señor? El maestro se sonríe Se deja pasar Para el patio No lo pasan Para el patio Pero El Fabián era un vago Inteligente Y le tenía simpatía Y le toleró La trampita Y le dice Si Fabián Del supongo Decir tu frase Y Vamos al recreo Dice que uno Cuando No sabe con qué va a arrancar Mira para arriba Como si estuviera escrito En el techo El otro día Mi tía Rosario Salió cruzando El patio Para el lado Del fondo Con el New York Time Bajo el brazo Yo supongo Que iba para el baño Porque no sabe inglés Es la tierra No nos vamos a meter con los ingleses Vamos a dejar eso Yo le decía a don Luis Que me dolía Que en la iglesia Muchas veces lo habíamos llamado A don Luis Para bueno Necesitamos construir el ala De un colegio Hacer un beneficio Lo llamamos a don Luis No importa lo que diga Que nos haga reír un rato Lo importante es que reúna gente Que paguen la entrada Y con esa plata Se hace un beneficio Yo creo que don Luis Está mereciendo Algo mucho más lindo Está mereciendo Un lugar Desde el cual Pueda transmitirnos Los valores A los cuales Desde hace 30 años Es fiel En público En la limpieza De su humor En los valores Que transmite En la descripción Por eso Cálidamente Y esto no es interrumpir El programa Sino Sé que no le gusta a él Pero a mí me gusta Un aplauso Para don Luis Un aplauso 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 Debe haber entre ustedes médicos o médicas que van a saber entender lo que les quiero contar. En los pueblos llegan los visitadores médicos y les dejan a los médicos del pueblo las muestras de una nueva droga contra esto, una nueva droga contra aquello. Pruébelá, dice, porque esto ha superado totalmente la droga. Entonces van almacenando ahí. Y este era un cura, no, perdón, ya estoy promoviendo el clero sin querer. Este era un médico que solía hacer lo que hacen los médicos del pueblo, obra social, con las muestras gratis que le traían. Pero si alguno de ustedes es médico, sabe lo que hacen ustedes. Tienen una caja grande y después para encontrar lo específico tienen que revolver como a gallina clica para encontrar lo que andan buscando. Pero yo tenía, casi tenía, si el otro día estaban atados con unas gomitas yo lo tenía. Y ustedes dirán, ¿y por qué obra social y entonces la farmacia? No, porque no lo hacía siempre, sino cuando lo exigía la circunstancia. Por ahí viene del campo una señora que tiene cuatro o cinco chicos. Y los cinco están con sarampión o con varicel. Y sabe que no tiene, la economía no le da para comprar remedios para los cinco. Ahí es donde él metía las manos en la cabeza. Y como cada vez le resultaba más engorroso encontrar, le encargó al carpintero del pueblo que le hiciera una suerte de vitrina para tener una pequeña farmacia. Para ver en la vitrina, ir derecho al cocino a perder tiempo, que a veces revolcando ahí, a veces tenía que dar vuelta la caja. Y el carpintero del pueblo que le hiciera una suerte de vitrina. Estoy en eso, estoy... Después te dicen, estamos estacionando la madera, está... Las carpinterías del pueblo son completas, son con sierras sin fin, cepilladoras, tupí... Y suelen traer los troncos, ellos mismos los hacen las tablas. Entonces se junta serrín y se junta viruta y van haciendo las pilas. Y casi siempre son grandes tinglados abiertos. Y vos ves las pilas de madera acá y los recortes, los que van quedando de las costaneras, los pedacitos, eso que después vos los pedís para el fuego, porque esto está para que los quiere. Y te llueve y entonces donde había una pila de serrín eso se apelmazó y se va haciendo como una montañita y queda durita porque está apelmazado. Entonces vos cuando entras tenés que pasar por arriba de esta montaña, pasás a la otra cordillera, te enredás en las virutas. Y el médico, como ya había pasado de castaño oscuro la demora, arrancó para lo del capintero. Vamos a ponerle que se llamaba Ledesma. Y llega el doctor y se paran en la altura de la serrina pelmazado. Como estaban pasando la cepilladora con un tablón, viste, que uno lo pone por un lado, y lo tiran, hay otro que lo tira del otro lado y después lo dan vuelta y después lo cantean y es un ruido naco. Y el carpintero, el dueño de la carpintería, estaba trabajando en el mueble del otro lado. Y luego ve que con el formón, está así, no sé qué, con el formón, y se le escapa el formón y le hace toda una zanja a la tapa del mueble. Y vio que con total naturalidad, este agarró un poquito de cola de carpintero, acerrín, un poco de masilla. Con la espátula sacó el sobrante, aceite de lino y siguió en lo suyo. El médico vio toda la operación. Cuando paran de hacer ruido estos otros con las tablones, que tal Ledesma, ¡eh, doctor! Dice, no lo había visto, no me dio el que está hace rato. Sí, dice, pero no me di cuenta, sí, ya me di cuenta yo también. Y le dice el doctor, irónicamente, dice, ¿Vos sabés que parado acá viéndote trabajar, te tengo que decir que sinceramente te envidié el oficio, ché? Porque vi qué lindo oficio el de carpintero. Cualquier macanazo, un poco de masilla, serrín, cola, aceite lindo, aceite lino, dice, ¡y tapado el macanazo! Y se sintió agredido en lo más íntimo, el carpintero. Y lo mira, más o menos como el oficio de usted, nada más que los macanazos de usted lo tapan con bastante tierra. Una o otra, tenés que hacernos algún recitado también, que es de las cosas valiosas que tenés. ¿Cómo no? ¿Seguimos con el programa? Con el programa, que se está haciendo largo. No, no, venimos bien hasta acá, dijo uno, iba por el cuarto piso. Cayendo, ¿eh? Hasta ahora vamos bien, dice. Esto fue una conversación, incluso me la ha contado el cura, porque ustedes me habrán escuchado más de una vez que yo digo, esto me lo contó el padre Menapache, Menapache, digo yo, y a él no le gusta Menapace, ahora, ¿eh? Este, y era una conversación de un sacerdote, ¿era, no? Un sacerdote, que había tenido un traspié en el baño, piso un jabón en la bañadera, así que venía todo en su chau. Y uno de los, de los dos hippies, eran dos, ¿no? Dos hippies, lo reconoce, el padre, dice, ¿qué le pasó? Y mientras, dice, vení, te cuento, mientras vamos caminando, dice, pues tengo cosas que hacer, pero, ¿vos sabés? Si me voy ahí al baño, dice, en la bañadera, a veces que, cuando me voy a bañar, piso el jabón, si me doy vuelta, y me disloqué el hombro, bueno, bueno, pues que se componga, pa, chau, 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 chau. Se queda el otro, de ojos de traviado y le dice che, si yo no quise meterme escuché lo que dijo el hombre de jabón y de no sé qué hablo de baño y yo como no sé nada de religión no quise hablar y esto tiene que ver aunque él va a seguir con la reflexión que a veces nosotros le criticamos a los jovencitos la cuestión del pelo largo o alguna moda yo digo si si no toleramos las modas tenemos que empezar a podarle los pelos a las estatuas porque casi todos eran de pelo largo barbudo lo que sí es importante es de que sean limpios a mí el pelo largo no me molesta me molesta sucio eso sí me molesta entonces tenemos que aprender a ser tolerantes con las modas porque son modas y a veces los chicos lo tienen también como una forma de rebeldía de aquí estoy yo yo sé que no te guste por eso me lo doy ¿no? ¿es así? bueno entonces este sobre el tema este de los que se olvidan de la higiene hay uno muy cortito pero muy contundente en el zoológico llegaron a la parte de los insectos los coliópteros ¿no? es la familia coliópteros y entonces dice que entre los bichitos se entran a ver y dice que la juanita ese bicho tan tan catingudo hongudo y de hondo ¿no? pasan ellas así y dice ¿y estas por qué disparan para el fondo? dice porque venían unos hippies o sea que la filosofía no tiene que no está reñida con la higiene ¿no? la filosofía de bien usted siga con lo que habíamos quedado ahora me largó el fardo a mí ustedes comprenden que para hacer esta reunión de la noche nos hemos reunido varias veces con don Luis largo un par de veces en el monasterio otro par de veces en la casa y quizás lo más lindo de todo lo que charlamos no aparece acá y encontré una cosa muy linda que es un valor creo que que he descubierto mucho en mi pueblo que el fanatismo nace de la ignorancia la persona que realmente se abre empieza a conocer se abre a los valores de los demás los descubre deja de ser un fanático y se muestra una persona por ejemplo yo pienso en don Luis que le va a dar charlas sobre la familia a los jóvenes adventistas me parece muy lindo en una persona de principios así tan entonces me acordaba de un de un cuento que está en un libro de Anthony de Melo quizás alguno de ustedes lo haya leído dice que una vez iba a haber un partido de fútbol en una parroquia vieron de esas colonias de esas aldeas que suele haber por entre ríos ahí que la mitad son católicos y la otra mitad son evangélicos de las iglesias tradicionales y los católicos tenían los jóvenes de acción católica y los otros tenían la juventud evangélica y se desafían por un partido de fútbol que se hizo famoso el partido de fútbol los jóvenes de acción católica contra los evangélicos y claro cada uno de ellos rezaba con mucho fervor para que evidentemente en el triunfo de su partido de su equipo iban a ver de alguna manera la señal de la protección de Dios y del interés que tenían y resulta que nuestro señor esto es un cuento evidentemente nuestro señor le entró tanta gana porque me parece que le gusta el fútbol tanta gana que bajó para ver el partido nadie se dio cuenta estaba ahí Jesús se puso hasta el pañuelito las cuatro puntas se lo caló arriba la miserita che y arrancan los católicos va viene la cosa de repente una pared un caño viene así y impita por arriba un sobrepico y la puso allá donde se juntan los palos donde tejen las arañas como dice el amigo allá se lo congol y todos los católicos se levantaron gol y se levantó Cristo y tiró el pañuelo para arriba gol y los otros quedaron medio ahí pero quedaron con la sangre en el ojo y al ratito no mache el contraataque fue fulminante ni tiempo le dio de nada se metió el jugador con pelote todo en el arco gol de los evangélicos gol la otra barriada que grita y Jesús también que tira pañuelo gol entonces la gente entonces uno le dice escúcheme y usted para quien hincha dice yo no hincho pa nadie a mi me gusta ver un buen partido de fútbol y una vieja que estaba atrás dice usted debe ser un ateo bueno acá debe haber algún algún correntino los correntinos tienen una cosa para mi que es importante que yo siempre lo destaco el orgullo es ser correntino correntino yo estaba con correntino en Australia en Puerto Rico en Israel en Estados Unidos en Canadá y el correntino es correntino hasta que se muera y te lo hace saber que se note el correntino es una suerte de mezcla de guaraní con español y no ha habido otras cruces y es un tipo agarril y si habla de pelear no es de hablar de arma de juego es de cuchillo no le voy a decir la sociedad de corriente pero el correntino gusta el cuchillo y en corriente se arreglan las cosas al cuchillo y había familias de esta es una herencia también que traemos de Europa esas familias enemistadas que se van terminando los tipos en peleas que se encuentran vos sos gulano sabéis quien soy yo de gulano y tu padre le mató a un hermano mío y acá no me vamos a arreglar y ya y así se fueron matando de una familia vamos a ponerle un lado estigarribio al otro lado Villal claro quedaban los dos últimos de la familia y se andaban buscando de pago en pago hice un anduvo por acá un tal Villal un hombre alto suele andar con sombrero negro echado para atrás barbijo acá y con una mancha sobre el ojo un mes y pico y el otro preguntaba por estigarribio estigarribio dice tipo que más bien no es ni alto ni bajo mediano y no es ni gordo ni flaco es mediano y suele tener su raza su su hebilla es de plata y tiene la 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 estigarribio y si anduvo acá por unas cuadreras que hubo y unas taviadas grandes que hubo y cerraban hasta que por ahí a los años en una fiesta patria en el campo que había cuadreras depositadas uno le dice usted no lo andaba buscando un tal estigarribio allá está y ahí nomás pegó el grito estigarribio yo soy Villalba y ya se armó la gente y este ya enroscó el poncho porque el poncho se lo lleva así no por casualidad sino para hacer esto para que te sirva de escudo nosotros le llamamos ponchillo ni siquiera poncho ni manta ni ponchillo y pelaron los cuchillos y se entraron a dar pero se dieron tajos hachazos puntazos a uno dice que le contaron después de que pasó todo 17 hundidas así y al otro no se cuan y bueno y este higarribio murió ahí nomás y al otro lo llevaron muy mal herido al hospital del pueblo a los dos días muere de las heridas que le había provocado este higarribio muere Villalba y parece que van para arriba primero para hacer el censo y llega Villalba y dice dígame hace un dos tres días no no vino del lado corriente un tal la estigarría muerto en un duelo a cuchillo le dice sí usted le puede ver a él le dice sí bueno dígale que descansa en paz que el duelo terminó empastado que yo ya vi bien hecha bien hecha don Pablo que ha sido un poco el nervio motor de todo esto y que se ha rodeado de un montón de jóvenes y de otros sacerdotes y que le ha pedido ayuda a la gente de Don Bosco a quien tenemos que agradecer el ámbito les ha contado cómo es la cosa esto se está grabando y se va a grabar para que esto alguna vez pase a cacer no alguna vez entre poco y la idea es repartirlos entre la ley católica para que esto tenga un fin benéfico pero no a la violeta sino destinado a la cosa espiritual esto surgió porque una vez un señor en Mendoza me dijo a mí yo lo veo a usted que siempre hace beneficio y me gusta decir que haga porque está muy ocupado con los sociales le está olvidando lo espiritual y los que están preparándose para relevar a los curitas que algunos ya no dan mal necesitan apoyo para eso va a estar destinado para las vocaciones religiosas para cuartear a los que no no les da el cuero para para cumplir con el sueño de ser sacerdotes o monjitas y esto se hará con el tiempo la otra cosa que yo le decía al padre y él comparte conmigo es que esto no es un regalo nosotros no estamos regalando nada nos estamos premiando a nosotros mismos nos estamos gratificando al poder hacerlo tomamos el compromiso porque somos cristianos porque somos católicos porque creemos que tenemos la obligación entonces acá ya estaríamos con esto vamos a terminar lo que teníamos planeado estaba programado y hablando de sentido de la lealtad comiendo con verdaguer en Bahía Blanca un día me dice ¿sabes Luisito? dice que tengo que contar un cuento porque yo no cuento cuentos yo cuento chistes cuanto más corto mejor porque me permite hacer más así que este contalo vos me dio la síntesis del cuento pues yo lo hago esto la gente que ha andado por el campo sabe que hay caminos nacionales caminos provinciales y caminos vecinales los caminos vecinales son gracias a la buena voluntad de los vecinos que pasan por esa ruta y la arreglan con uñas y dientes y a veces piden una champion prestada para pegarle una emparejada a las huellas que la mayor de las veces te quedas colgado en las zancas que hay pero se arreglan como puede en uno de esos caminos vecinales el lugar a elegir pero casi siempre la pampa húmeda Don Sosa Hilarión Sosa vivía en un rancho que estaba de la Alhambra unos 40 metros para adentro y ustedes dirán ¿y por qué no lo hacen al lado de la Alhambra hasta el lado del camino? porque no son tontos porque cosas que pasen por ahí levantan tierra y le ensucia la casa y si tienen ropa tendida le ensucia la ropa entonces está 40 metros rancho a dos aguas quiere decir techo inclinado para dos lados que comúnmente se ponen asiento y poniente entonces a la mañana toma mate de aquel lado porque el rancho quiere sombra para allá y a la tarde para este lado mirando el camino y era de tarde estaba sentado en una silla petiza con Sosa hombre mayor solo este había tomado mate y había comido unas tortas fritas y que le andaban unos pollos picotearon entre los pies porque había algunas migas y una suerte de custodia de perros como el abanico echaba ahí sin un que hacer estaban en nada porque no no había que ladrar viene un auto de esos poco frecuente por lo moderno para frente el rancho don Hilarion baja el hombre y hace lo mismo que hizo el viajante de gano del santianismo y ahí la perraba y está la reacción del dueño de casa que siempre me frena a los perros dice que los perros son más inteligentes que uno porque supone que le ha dicho que no lo labren porque se quedan callados porque son cosas descifrables y los perros se apartan pasa el hombre le dice disculpe que lo moleste mi amigo no es molestia sabe dice que ando buscando la estancia del picaflor por acá quería ver si me puedo orientar a como pase para llegar la estancia del picaflor por acá a lo que yo sepa la estancia del picaflor que yo sepa a lo menos dice bueno por ahí no la conoce por el nombre pero conoce a los dueños que son un apellido muy conocido que son los Gutiérrez Martín Gutiérrez Martín Gutiérrez Martín pero no les habría de decir por acá por lo menos no le habrán informado mal no 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 si estoy bien orientado pero claro este dígame y este la ruta 41 acá donde la engancho la que la ruta 41 nos gusta 41 por acá que yo sepa mire no a lo menos no entonces dice bueno y dígame donde es una estación de servicio voy me compro un mapa y veo como hago para orientarme estación de servicio por esta zona estación de servicio lo que es estación no y el hombre ya medio calentito bueno mi amigo dice y dígame donde está el pueblo más cerca para que el agua agarro cuanto queda y me voy al pueblo ya muy el pueblo más cerca pero si le digo la verdad le miento es lo más cerca que yo sepa lo menos no y ya muy enojado pero al fin y al cabo dice usted no sabe nada de nada y este lo mira así dice pero yo no estoy perdido sentido de la vida es quizás uno de los cuentos más lindos que le he escuchado y que lo repito mucho en los sermones y todas las cosas bueno las emisoras continúan con su respectivo programa le vamos a hacer una una yapa antes de ir ¿no? le decía uno de los valores que no los no los pusimos acá el valor de la ética y por ahí hay que explicarle a los chicos que es la ética una maestra le había enseñado al hijo de don Samuel judío tendero el pueblo ese día le habían explicado en el grado del hijo de él que era Israel el valor de la palabra ética pero no había alcanzado cuando viene don Samuel le dice a su hijo ¿y? ¿cómo te joyan en la escuela hoy? ¿bien? dice sí aprendiste mucho bueno de todo un poco aritmética sabe que a mí me cuesta un poco pero yo sé que tengo que aprender cuentas que siempre me dicen que tiene que mejor cuentas que otra cosa y en la parte de castellano entonces ahí nos enseñó de la palabra ética pero yo no entendió bien papá yo quiero que usted me enseñe a mí para que yo mañana tenga que llevar un ejemplo con una frase escrita dice bueno yo te voy a explicar ahora por ejemplo ya está haciendo las 12 nosotros cerramos tienda como en todo pueblo hasta la siesta después de siesta ya no se atiende entonces cuando yo va a bajar persiana viene corriendo donde elvira la modista de acá de la vuelta y dice don samuel don samuel no me sierra no me sierra quiero que me venda me tiene que dar tres metros de elástico unos broches un hilo en un carretel de hilo blanco y este y unos botones porque tengo que entregar un vestido y una señora que va al campo en el colectivo de las tres y yo la atiendo y ella me dice ¿cuánto le debo don? y yo le digo ocho setenta y entonces ella me da billete de cien y yo doy vueltos de diez y ella no se da cuenta y se va contenta con vueltos de diez como que está bien pero no está bien porque ella me dio cien yo me quedé con unos noventa pesos que no son míos que son de diez porque ella me dio cien y yo te he vuelto de diez acá está el problema de ética esos noventa pesos te hago yo le doy la mitad a mi socio se dice que que solo se hace humor con las cosas que se quieren. Y como a mí me gusta el ser cura y decirlo en serio, lo saben algunas jóvenes que están acá, que son de mi barrio allá de la Ciudadela, de Los Tordos. Entonces les voy a contar un cuento de cura. Parece que allá en Córdoba, en esa parte, había un comando de la aeronáutica que estaba practicando vuelo de paracaidismo de precisión. Acá hay un joven marino, a lo mejor por ahí me puede corregir en algunas cosas. Yo no entiendo mucho, pero me lo explicaron así. Parece que esos se tiran de muy alto y se tiran con el paracaídas cerrado. Y llegando un momento abren el paracaídas para caer todos juntos y entrar enseguida en combate. Y lo más importante es no caer desorientado, porque vos te imaginás, entrar en combate desorienta oso, peligroso realmente. ¿Tirar para atrás? Claro, tirar para atrás, cualquier cosa. Entonces, resulta que estaba practicando, hacía práctica. Bueno, no van a creer que uno de estos, se le abre el paracaídas como los 3.500, lo agarró una corriente de aire, lo envolvió como matambre para viaje y lo llevó 15 kilómetros. Y todos los otros, ¡uh! Se hubiera abajo como mochilipá y mamá, ¡oh! Y este, y este lo llevó el viento como 15 kilómetros, y estaba de Dios que estaba con mala suerte, lo dejó colgado en un eucalipto como una rama a 15 metros de altura, lo dejó colgado. Y ahí estaba colgado el hombre. ¿Eh? Y vieron como todos los colgados decían, ¡ahora caigo! ¿Eh? Es lo que dicen todos los colgados. Y estaba el hombre ahí, ni idea dónde estaba. Lo que yo en mi caso era que estaba tan desorientado que ni idea dónde estaba. Y entonces, bueno, como a la hora pasa, pasa una persona por abajo. Y el hombre dijo, ¡eh, señor, ayúdame! Y el otro mira para mí y dice, ¿qué está haciendo usted arriba? Y dice, ¿cómo que estoy haciendo? Soy un paracaidista. ¿Y qué hace un paracaidista ahí arriba? Bueno, entonces le explica, mira, me pasó esto, qué sé yo, y lo peor del caso es que no tengo idea dónde estoy. ¿Usted no me podría decir dónde estoy? Entonces le dice, mire, usted está colgado de la rama de un eucalipto, ¿eh? 15 metros de altura, usted corre estos riesgos, tiene estas posibilidades. Diez minutos lo tuvo así explicándole. Y al final el de arriba lo mira al de abajo y le dice, escúchale, ¿usted no es un cura? El de arriba al de abajo le dice, ¿usted no es un cura? Sí, hijo mío, ¿cómo te diste cuenta? Porque todo lo que usted me dice es cierto, pero a mí no me sirve para nada. Bueno, y el último, ¿eh? ¿Cuento uno de cura yo? Este, hay un cura, además de este, que me alcanza cuentos, y es un cura de Tres Arroyos, Padre Cámbio Fernández. Yo he grabado ya dos o tres cuentos de él. El año, antes pasado yo andaba contando un cuento que él me contó y lo dejaba para el último. Cerraba el espectáculo con eso. Y yo decía, este cuento me lo contó el Padre Cámbio Fernández, de Tres Arroyos, del Colegio de la Sagrada Familia, y me lo contó en tal circunstancia. Entonces, los que habían pasado por el colegio, o eran de Tres Arroyos, que me encontraban en algún lugar del país, llamaban por teléfono, como, Padre, la Andresina no anda nombrando algún cuento. Y el cura ancho, como el bargate gordo, ¿no? Entonces me llama, dice, Luis, hombre, ¿quién hay que venir? Que tengo más cuentos. Hombre, ¿qué te hago cuentos? ¿Para qué? Hombre, venga. Porque estaba en España y había traído cuentos. Porque él es de Extremadura, y los de Extremadura son vecinos de los andaluces y hablan así un poco. Entonces, le voy a contar el cuento, no el último, porque ese salió y ya está en el último disco mío, y entonces algunos ya lo van a conocer. Pues este era el del año antepasado, que es un cuento visual, y que no lo grabé yo. Entonces me cuenta el Padre este, dice, bueno Luis, este cuento, eliges tú, tío, de donde se te antoje que sea. ¿Quiere que sea extremeño? Que sea extremeño. ¿Quiere que sea andaluz? Andaluz. ¿Quiere que sea gallego? Gallego. ¿Quiere que sea de Valencia? Que sea Baturro, lo que quiera. Pero eso sí, para que el cuento luzca, el tío este tiene que ser muy bestia. Muy bestia le dicen a lo que nosotros llamamos muy bruto. Que sea muy bestia el tío. Así que les pinto el personaje. Un tío más bien repacundo. Un boina hasta acá. Unas cejas que eran una avenida sin boca calle. Desdentado. Barba de dos días. Camisa prendida sin corbata y la palomita así enroscada. Pantalón ancho y ajustado con un cinto del lado de afuera sin pasarlo por las presillas. Y lo que sobraba lo habían roscado ahí. Y saco negro cortón que dejaba la manga la camisa afuera. El tío ahí. Y de zapatilla y estaba en el andén. Esperando que llegue a su tren. Llega el tren y se sube el tren. Entra a buscar asiento. El último asiento era el último. Donde terminaba el vagón. Y ahí se siente enfrentado con la pared del vagón. Ahí estaba la puerta y acá la pared del vagón. Y en esa pared un espejo. Y él se entra a mirar en el espejo y entra a pensar para adentro. A este tío lo tengo visto en algún lado. Y cuando yo veo una cara no sé, me olvida. Y a este tío lo tengo visto, pero ¿dónde? 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 Pero que lo he visto, lo he visto. ¿Dónde puede ser? Porque lo he visto, lo he visto, pero ¿dónde? ¿Dónde? Dicen que para eso saldría. Hombre, claro, en la peluquería. Aplausos. 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 esta reunión. Ha habido varios viajes de ida, de vuelta, ha habido mucho trabajo, hay todo un grupo de jovencitos y jovencitas muy simpáticos que han puesto su esfuerzo, su cariño. En fin, si uno nombra a unos parece dejar a otros afuera, o sea, de verdad, y con cariño ha habido mucha gente que ha colaborado, ha puesto su tiempo, como son doña Luigi, nos llevan el estandarte, porque han desaparecido y a lo mejor ni nos vamos a enterar quiénes son. Pero desde esta mañana, para todos ellos, para todos ellos los voy a contar, y con esto sí que terminamos. Un cuentito que me lo contaron en América Central, yo pasé cuatro meses en Guatemala, en un hermoso lugar que se llama Esquipulas, así con todas las heces. Es el lugar donde es un monasterio que atiende un gran santuario, dentro de dos años se celebran 400 años, de que fue tallada la imagen del Cristo negro de Esquipulas. En una fiesta patronal de esas fiestas lindas, de pueblo no muy grande, ni muy chico, como podría ser, qué sé yo, New York Inco en el sur, Itilipi, o Capivara Cueo, qué sé yo, o su mamá en Santiago del Estero. La fiesta patronal, un día lindo, claro, habían venido vendedores ambulantes, y entre los vendedores había vendido un vendedor de globos. De globos. Su carrito, lleno de globos. Tenía globo del año que ustedes pidieran, colorado, azul, verde, amarillo, de todo lo que tenía. Pero a las diez de la mañana no había vendido ningún globo. Claro, los chicos andaban medio escasos de plantas, y entonces, lo que querían es comprar un chocolatín o cualquier cosa, pero no un globo que era lo más inútil. Entonces el hombre se le ocurrió la idea. Sacrificaron un globo, agarró un globo colorado que tenía, lo soltó y lo largó. Nos faltó un chico que dijo, mamá, mamá, mira un globo. Ah, se le habrá escapado al Señor. Al ratito el hombre soltó un globo verde y un globo blanco. ¿Eh? Que empezaron a perseguir globos. Ya todo el mundo empezó. Y ahí sí, los mató. Soltó los globos más lindos que tenía. Dos azules con un amarillo al centro y le soltó el chico. ¡Guau! Y se fueron, se fueron. Divide y reinará. Entonces, claro, frente a todos esos globos que empezaban a perseguirse, pasaban entre las ramas, subían y todo, claro, todo el gurizaje empezó a rodear al vendedor de globos. ¡Oh, mamá, yo quiero un globo! Bueno, entonces el tipo vendió globos. Sacrificó cinco, pero vendió de cero. Hasta hubo chicos que soltaban sus globos, no sé yo, todos contentos. Pero había un negrito, de esos negritos que son realmente como cartera de viudas, pues son negritos que hay allá en América Central. Son preciosos. Chiquitos con esos telitos bien moditas, unos ojos blancos hermosos con su centro negro, pero triste, estaba descalcito, ¿eh? Con el coso así, pantaloncito roto, un solo tirador, dos ladrimones que le caían así, miraba a los otros chicos. Entonces, claro, el señor este se dio cuenta, pobrecito, le dice, Colocho, como dicen allá en los rubricosos, Colocho, ¿querés un globo? El chico dice, ¡no! Y se ocupó los globos. Dice, no, no, mirá, te lo regalo, elegí el globo que más te guste y te lo regalo. Dice, no. Pero que no querés un globo, no. Entonces, ¿qué te pasa? Y el chico se anima al verlo tan bueno al hombre y le dice, Señor, si usted suelta ese globo negro que está ahí, ¿será que sube tan alto como los otros globos? ¿Entienden? O sea, la cuestión no era tener o no tener un globo, era ser o no ser como los demás. Entonces el señor se emociona tanto que desata el globo negro, eso le entrega y le dice, hace la prueba. Entonces el tipo, el chico suelta el globo y cuando ve que sube empieza a saltar, a cantar en un ritmo de merengue, de salsa, el chiquito, feliz de que el globo negro también había subido por los cielos. Entonces el hombre queda tan impresionado, el vendedor del globo, que se acerca, le acaricia la cabeza y le dice, te voy a decir un secreto, mi hijo. Lo que hace subir para arriba, no es ni el color ni la forma, es lo que tiene adentro. ¿Entienden? Bueno, para que un globo suba, para que un globo suba al cielo, hay que traer gas del cielo. Ustedes saben que si yo agarro un globo así, soplo, me duele acá después de un rato, se infla, le hago un moñito, pero el globo no sube, porque está lleno con cosas de acá. Lo pateo, da un poco. Si lo inflo con uno de esos matafuegos, pero tampoco sube. Para que un globo suba, tengo que traer aire de arriba, que se llama helio o hidrógeno, una cosa así. Si yo lo lleno con gas del cielo, entonces también, ¿con qué llenamos nuestro corazón? ¿Con qué llenamos nuestra vida? Perdóneme que termine así un poco locura. Yo creo que la vida es como la guita, como la plata. Tiene el valor de aquello en lo que uno la gasta. Si yo tengo un billete de 50 pesos, es un papelito con un groser, un número, tiene un valor, con un valor potencial. Recién adquiere su verdadero valor en el momento que lo gasto. Y adquiere el valor de aquello en lo que lo gasto. Si yo compro pizza, tendrá el valor de la pizza, la duración de la pizza. Si yo lo gasto en un viaje. O sea, la vida también es así. La vida adquiere valor en el momento que yo la gasto. Y adquiere el valor de aquello en lo que yo la gasto. Cuando nos morimos, dejamos todo lo que tenemos y nos llevamos lo que dimos. de verdad. Cuando nos morimos, dejamos todo lo que tenemos y nos llevamos lo que tenemos. En el nombre del Padre, del Cristo y del Espíritu que está en el amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Oh! 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 Escuela primaria para el sexto grado andaría en la época mía se terminaba en sexto porque había primero, primero superior y después segundo ahora se termina en séptimo pues son la misma cantidad de años y el maestro le estaba hablando a sus alumnos de la riqueza de la lengua castellana no sería más raro que alguno de mis alumnos tenga un abuelo gringo que ni siquiera le pronuncia bien el nombre al niño no se burlen de la lengua porque una de las lenguas más difíciles de aprender es la lengua castellana por la cantidad de sinónimos nosotros podemos hablar de pronto aprender a el idioma del abuelo que es yugoslavo o húngaro o italiano pero a ellos les cuesta hablar entonces hay que ser respetuoso y además estar contento de tener una lengua como la nuestra yo con un término por ejemplo que les quiero poner de ejemplo ahora les supongo que me lo brindan mi lengua la lengua que yo tengo para para entenderme con ustedes y que ustedes me entiendan a mí yo puedo armar un abanico de de frases que no tengan nada que ver la una con la otra y me lo permite esa palabra de la lengua yo supongo que esta tarde voy a corregir los deberes supongo que esta tarde después de corregir los deberes voy a salir a dar unas vueltas en bicicleta supongo que mañana si hay buen tiempo le vamos a jugar el partido que nos deben los del quinto de la tarde ¿vieron? un punto de reunión para armar la frase que es el supongo pero ninguna de las cosas tenía nada que ver entre sí por un lado corrijo deberes por otro lado ando en bicicleta ¿me entendieron lo que me quiero decir? sí, sí ¿se animan cada uno a armar una frase aplicando correctamente el supongo? sí bueno empezamos por por Delia Delia era la coqueta del grado todos hemos tenido una compañera coqueta en algún grado de la primaria y hagan memoria a los varones que siempre había uno esta era la Delia se para y lo primero se arregla el pelito mi mamá me compró un vestido de fiestas nuevo supongo porque el que me compró el año pasado ya me quedaba corto está bien sentado a ver vos este emeterio para emeterio el otro día mi papá agarró una bolsa una bolsa de cosechar algodón le esquinó en el fondo y se la puso en la cabeza como caperucita roja y salió pa'l campo supongo que se la puso así porque estaba lloinando y el maestro le dice más que analizar la construcción de la frase quiero analizar la frase en sí emeterio puso como ejemplo cosa que no todos los chicos hacen con orgullo a su propio padre eso está muy lindo después emeterio reconoció sin pudores que su padre es un jornalero del campo es un cosechero de algodón y también reconoció sin pudores emeterio por su condición social de que el piloto de los pobres en el campo suele ser una bolsa esquinada en la cabeza así que te felicito emeterio te puedes sentar emeterio nunca soñó que había dicho cosas tan importantes pero como lo felicitaron los miró a todos como diciendo dice a ver vos Matías Matías se para de eso viste eso que se mueven pa' hablar mi mamá agarró el bolso del pan y el monedero supongo que iba a comprar pan el maestro le dice sentate no te vayas a hornear sentate en el fondo del grau el Fabián que es el vago que es el vago que hay en todos los grados estaba en cualquier cosa menos en la clase andaba con esas banditas de goma de la de la farmacia viste estirándole escarbalientes partidos en las canillas las compañeras el maestro lo pescó en plena tarea hizo como que no lo vio y lo llama para bueno este Fabián tu turno eh tu turno del que como del que no me quiero imaginar Fabián de que no estabas atento a la clase y se iba a venir el mundo abajo pero siempre estando los amigos piola y te lo le supongo le supongo le supongo le supongo le supongo Fabián era vivo del año cero ligerísimo agarró al vuelo de la casa usted dice le supongo señor el maestro se sonríe se deja pasar para el patio no lo pasan para el patio pero el Fabián era un vago inteligente y le tenía simpatía y le toleró la trampita y le dice si Fabián del supo decir tu frase y vamos al recreo dice que uno cuando no sabe con qué va a arrancar mira para arriba como si estuviera escrito en el techo el otro día mi tía Rosario salió 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 cruzando el patio para el lado del fondo con el New York Times bajo el brazo yo supongo que iba para el baño porque no sabe inglés la tierra no nos vamos a meter con los ingleses vamos a dejar eso yo le decía a don Luis que me dolía que en la iglesia muchas veces le habíamos llamado a don Luis para bueno necesitamos construir el ala de un colegio hacer un beneficio le llamamos a don Luis no importa lo que diga que nos haga reír un rato lo importante es que reúna gente que paguen la entrada y con esa plata se hace un beneficio yo creo que don Luis está mereciendo algo mucho más lindo está mereciendo un lugar desde el cual pueda transmitirnos los valores a los cuales desde hace 30 años es fiel en público en la limpieza de su humor en los valores que transmite en la descripción por eso cálidamente y esto no es interrumpir el programa sino sé que no le gusta a él pero a mí me gusta un aplauso para don Luis un aplauso para son interro para dar Debe haber entre ustedes médicos o médicas que van a saber entender lo que les quiero contar. Ahora en los pueblos llegan los visitadores médicos y le dejan a los médicos de pueblo las muestras de una nueva droga contra esto, una nueva droga contra quién. Pruébelá, dice, porque esto ha superado totalmente. Entonces van almacenando. Y este era un cura, perdón, ya estoy promoviendo el clero sin querer. Este era un médico que solía hacer lo que hacen los médicos del pueblo, obra social, con las muestras gratis que le traían. Pero si alguno de ustedes es médico, sabe lo que hacen ustedes. Tienen una caja grande y después para encontrar lo específico tienen que revolver como a gallina clica para encontrar lo que andan buscando. Pero yo tenía, casi tenía, si el otro día estaban atados con unas gomitas, yo lo tenía. Y ustedes dirán, ¿y por qué obra social y entonces la farmacia? No, porque no lo hacía siempre, sino cuando lo exigía la circunstancia. Por ahí viene del campo una señora que tiene cuatro o cinco chicos. Y los cinco están con sarampión o con varicel. Y sabe que no tiene, la economía no le da para comprar remedios para los cinco. Ahí es donde él metía las manos en la caja. Y como cada vez le resultaba más engorroso encontrar, le encargó al carpintero del pueblo que le hiciera una suerte de vitrina para tener una pequeña farmacia para ver en la vitrina y ir derecho al cocino a perder tiempo porque a veces revolcando ahí a veces tenía que dar vuelta la caja y decía, acá está. Y encargó al carpintero. Y carpintero, ustedes deben tener alguno conocido, es igual en todos lados. Algunos demoran seis meses, otros ocho. Si tienen teléfono, vos los llamás por teléfono, estoy en eso, estoy... Después te dicen, estamos estacionando la madera, está... Las carpinterías del pueblo son completas, son con sierras sin fin, cepilladoras, tupí, y suelen traer los troncos. Ellos mismos los hacen las tablas. Entonces se junta serrín y se junta viruta y van haciendo las pilas y casi siempre son grandes tinglados abiertos y vos ves las pilas de madera acá y los recortes, los que van quedando de las costaneras, los pedacitos, esos que después vos los pedís para el fuego porque esto está para que los quiere. Y te llueve y entonces donde había una pila de acerrín eso se apelmaza y se va haciendo como una montañita que era durita porque está apelmazado. Entonces vos cuando entras tenés que pasar por arriba de esta montaña, pasás a la otra cordillera, te enredás en las virutas. Y el médico, como ya había pasado de castaño oscuro, la de mora, arrancó palo de él, palo del capintero. Vamos a ponerle que se llamaba el edema. Y este, llega el doctor y se paran en la altura de la serrina apelmazado. Como estaban pasando la la cepilladora con un tablón, viste, que uno lo pone por un lado y lo tiran para, hay otro que lo tira del otro lado y después lo dan vuelta y después lo cantean y es un ruido. Y el carpintero, el dueño de la carpintería estaba trabajando en el mueble del otro lado. Y lo ve que con el formón tan así, no sé qué, con el formón y se le escapa el formón y le hace toda una zanja a la tapa del mueble y vio que con total naturalidad este agarró un poquito de cola del carpintero, hacer rin, un poco de masilla, con la espátula sacó el sobrante aceite de lino y siguió en lo suyo. El médico vio toda la operación. Cuando paran de hacer ruido estos otros con las tablones, el tal edema, ¡eh, doctor! Dice, no lo había visto, no me dio el que hasta hace rato. Sí, dice, pero no me di cuenta, sí, ya me di cuenta yo también. Y le dice el doctor, irónicamente, dice, ¿vos sabés que paraba acá viéndote trabajar te tengo que decir que sinceramente te envidié el oficio, porque ven qué lindo oficio es el carpintero. Cualquier macanazo, un poco de masilla, cerrín, cola, aceite lindo, aceite lindo, dice, tapado el macanazo. Y se sintió agredido en lo más íntimo el carpintero. Y lo mira más o menos como el oficio de ustedes, doctor, nada más que los macanazos de ustedes lo tapan con bastante tier. Una u otra tenés que hacernos algún recitado también que es de las cosas valiosas que tenés. ¿Cómo no? ¿Seguimos con el programa? ¿Con el programa que se está haciendo a largo? No, no, venimos bien hasta acá, dijo uno iba por el cuarto piso. Cayendo, ¿eh? Hasta ahora vamos bien, dice. Esto fue una conversación, esto incluso me la ha contado el cura, porque ustedes me habrán escuchado más de una vez que yo digo, esto me lo contó el padre Menapache, Menapache, digo yo, y a él no le gusta Menapache, pero, este, era una conversación de un sacerdote, era, ¿no? Un sacerdote que había tenido un traspié en el baño, hizo un jabón a bañadero, así que venía todo en Zesau, y uno de los, de los dos hippies, eran dos, ¿no? Dos hippies, lo reconoce al padre, eh, el padre, dice, ¿qué le pasó? y mientras dice, vení, te cuento, mientras vamos caminando y se cuento cosas que hacer, pero vos sabés, me voy ahí al baño, en la bañadera, así que, cuando me voy a bañar, piso el jabón y me doy vuelta, y me dice, ¿qué hombre? usted, tengo que ocupar, bueno, bueno, pues que se componga, chao, 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 se queda el otro, de ojos de traviado, y le dice, che, si yo no, no quise meterme, dice, escuché lo que dijo el hombre ese, de jabón, y de no sé qué, hablo de baño, y yo como no sé nada de religión, no quise hablar, dice, lo de verdad, y esto tiene que ver, aunque él va a seguir con la reflexión, que a veces, nosotros le criticamos a los jovencitos, la cuestión del pelo largo, o alguna moda, si no toleramos las modas, tenemos que empezar a podarle los pelos a las estatuas, porque casi todo eran de pelo largo, las estatuas, barbudo, lo que sí es importante, es de que sean limpios, a mí el pelo largo no me molesta, me molesta sucio, eso sí, entonces tenemos que aprender a ser tolerantes con las modas, porque son modas, y a veces los chicos lo tienen también como una forma de rebeldía, de, aquí estoy yo, yo sé que no te gusten, por eso, ¿no? ¿es así? bueno, entonces este, sobre el tema este, de los que se olvidan de la higiene, hay uno muy cortito, pero muy contundente, es zoológico, llegaron a la parte de los insectos, los coliópteros, ¿no? ¿quién es eso, no? de las familias coliópteros, y entonces dice, que entre los bichitos se entran a ver, y dice, que la juanita, ese bicho tan, tan, catingudo, idiondo, ¿no? pasan ellas así, y dice, ¿y estas por qué disparan para el fondo? y dice, pues venían unos hippies, y dice, o sea que, este, la filosofía no tiene que, no está reñida con la higiene, ¿no? la filosofía es bien, usted siga con lo que habíamos quedado hoy, ahora me la pegó el fardo a mí, ¿usted comprende que para hacer, esta reunión de la noche? nos hemos reunido varias veces con don Luis Largo, un par de veces en el monasterio, otro par de veces en la casa, y quizás lo más lindo de todo lo que charlamos, no aparece acá, y encontré una cosa muy linda, que es un valor, creo que he descubierto mucho en mi pueblo, que el fanatismo nace de la ignorancia, ¿eh? la persona que realmente se abre, empieza a conocer, se abre a los valores de los demás, los descubre, deja de ser un fanático, y se muestra una persona, ¿eh? por ejemplo, yo pienso en don Luis, que le va a dar charlas sobre la familia, a los jóvenes adventistas, me parece muy lindo, ¿eh? en una persona, de principios así tan, entonces, este, me acordaba de un, de un, de un cuento, que está en un libro de Anthony de Melo, quizás alguno de ustedes lo haya leído, dice que una vez iba a ver un partido de fútbol, en, en una parroquia, ¿vieron de esas, de esas colonias, de esas aldeas, que suele haber por entre arriba, ahí, que la mitad son católicos, y la otra mitad son evangélicos, ¿eh? de las iglesias tradicionales, y, este, los católicos tenían los jóvenes de acción católica, y los otros tenían la juventud evangélica, y se desafían con partido de fútbol, que se hizo famoso el partido de fútbol, ¿eh? los jóvenes de acción católica contra los evangélicos, ¿eh? y claro, cada uno de ellos rezaba con mucho fervor, para que, evidentemente, en el triunfo de su partido, de su equipo, iban a ver de alguna manera, la señal de la protección de Dios, y del interés que tenía ellos, y resulta que nuestro señor, esto es un cuento, evidentemente, nuestro señor, le entró tanta gana, porque parece que le gusta el fútbol, ¿eh? este, eh, tanta gana que bajó para ver el partido, ¿eh? nadie se dio cuenta, estaba ahí Jesús, se puso a todo el pañuelito, las cuatro puntas, ¿vieron así? se lo caló al río, ¿eh? la biserita, ¿eh? este, que arrancan los católicos, ¿eh? va, viene la cosa, de repente una pared, un caño, viene así, limpita por arriba, un sobrepique, y la puso allá donde se juntan los palos, donde tejen las arañas, como dice el amigo, ¿eh? allá se lo puso, ¡gol! y todos los católicos se levantaron, ¡gol! y se levantó Cristo, y tiró el pañuelo para arriba, ¡gol! y los otros quedaron ahí, pero quedaron con la sangre en el ojo, y al ratito no mache, el contraataque fue fulminante, ni tiempo le dio de nada, se metió el jugador con pelota y todo en el arco, ¡gol! de los evangélicos, ¡gol! la otra barriada que brita, ¿eh? y Jesús también que tira pañuelo, ¡gol! entonces la gente queda así, entonces uno le dice, escúcheme, ¿y usted pa' quién hincha? dice, yo no hincho pa' nadie, a mí me gusta ver un buen partido de fútbol, y una vieja que estaba atrás dice, usted debe ser un ateo, bueno, acá debe haber algún, algún correntino, los correntinos tienen una cosa para mí que es importante, que yo siempre lo destaco, el orgullo es ser correntino, correntino, yo he estado con correntino en Australia, en Puerto Rico, en Israel, en Estados Unidos, en Canadá, y el correntino es correntino, hasta que se muere, y te lo hace saber que se note, y el correntino es una suerte de mezcla de guaraní con español, y no ha habido otras cruces, y es un tipo agarril, y si habla de pelear, no es de hablar de arma de juego, es de cuchillo, no le voy a decir la sociedad de corriente, pero el correntino gusta el cuchillo, y en corriente se arreglan las cosas al cuchillo, y había familias de esta, es una herencia también que traemos de Europa, esas familias enemistadas, que se van terminando los tipos, en peleas que se encuentran, vos sos gulano, sabéis, ¿quién soy yo? De gulano, y tu padre le mató a un hermano mío, y acá no me vamos a arreglar, y ya, y así se fueron matando, de una familia, vamos a ponerle un lado a Estigarriba, y al otro lado a Villal, claro, quedaban los dos últimos, de la familia, y se andaban buscando, de pago en pago, dice un, anduvo por acá un tal Villalba, dice un hombre alto, suele andar con sombrero negro echado para atrás, barbijo acá, y con una mancha sobre el ojo, ah, un mes y pico, y el otro preguntaba por Estigarriba, Estigarriba, dice, tipo que más bien, no es ni alto, ni bajo, mediano, y no es ni gordo, ni flaco, es mediano, y suele tener, su raza, su, su hebilla, es de plata, y tiene la, 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 la Eres de Estigarriba, y si anduvo acá por unas cuadreras que hubo, y unas taviadas grandes que hubo, y cerraban, hasta que por ahí a los años, en una fiesta patria, en el campo que había cuadreras depositadas, uno le dice, ¿usted no lo andaba buscando un tal Estigarriba? Allá está, y ahí nomás pegó el grito, Estigarriba, yo soy Villalba, y ya se armó, la gente, y este ya enroscó el poncho, porque el poncho se lo lleva así, no por casualidad, sino para hacer esto, para que te sirva de escudo, nosotros le llamamos ponchillo, en eso no lo he hecho, ni siquiera poncho, ni manta, ni ponchillo, y pelaron los cuchillos, y se entraron a dar, pero se dieron, tajos, hachazos, puntazos, a uno dice que le contaron, después de que pasó todo, 17, hundidas así, al otro no sé cuándo, y bueno, y Estigarriba murió ahí nomás, y al otro lo llevaron muy mal herido, al hospital del pueblo, a los dos días, muere de la herida que le había provocado, Estigarriba, muere Villalba, y parece que, van para arriba primero para hacer, para hacer el censo, y llega Villalba, y dice, dígame hace un dos o tres días, no vino del lado corriente, un tal Estigarriba, muerto en un duelo a cuchillo, y le dice, sí, usted le puede ver a él, le dice, sí, bueno, dígale que descanse en paz, que el duelo terminó empastado, que yo ya viñecha, bueno, acá ya vamos a entrar a salir, vamos a empezar a terminar, vamos a empezar a terminar, y yo no sé si el padre Juan Pablo, que ha sido un poco el nervio motor de todo esto, y que se ha rodeado de un montón de jóvenes, y de otros sacerdotes, y que le ha pedido ayuda a la gente de Don Bosco, a quien tenemos que agradecer el ámbito, les ha contado cómo es la cosa esta, esto se está grabando, y se va a grabar, para que esto alguna vez pase a CACER, no alguna vez, dentro de poco, y la idea es repartirlos entre la Grey Católica, para que esto tenga un fin benéfico, pero no a la Violeta.